¡Venga! ¡Vamos, venga! Yo tengo en mi boca una lengua saltarina Que salta, que se asoma y saluda a su vecina ¡Ay, la mía, bravo! Que salta así, salta así, otra vez Salta así, mi amiga algunas veces es algo consciente ¡Catana, ve! Sale de la boca y después comenta ¡Catana, ve! Sale así, sale así ¡Catana! Más afuera, por ahí Le gusta visitar a su amiga la nariz Ella sale y luego sube y conversa de cariño ¡Ahí está! Sale y sube así ¡Catana, tera! Sale y sube así ¡Oh, no! ¡Catana! Sale y sube así ¡Ay, la mía! ¡Ay, la mía! ¡Ay, la mía, la mía! ¡Ay, 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 la mía! ¡Muy bien! ¿Cómo hacen las penas de vestir? No, le paro ¡Panile!